Música 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Te digo adiós con la mano Y con la boca hasta luego Con los ojos no te vayas Con el corazón te quiero Ay, con los ojos no te vayas Con el corazón te quiero ¡Vale! Mar y tu padre ¿Por qué te caerás? Mar y tu padre ¡Vale! 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 ¡Vale!